Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.do Antes de iniciar queremos darles las gracias a todos ustedes por su apoyo, ya que gracias a ustedes llegamos a 50.000 seguidores aquí en YouTube. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Ayer el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte condenó a 20 años de reclusión a Tomás Leonardo Burgos, acusado de intentar matar a su expareja sentimental, Josner y Javier Paulino, ocasionándole 21 estocadas con un destornillador. Eduardo Joaquín Burgos, hermano del condenado, manifestó inconformidad con la pena impuesta, pues la considera excesiva. Recordamos en torno a este hecho que la víctima se encontraba en una banca de lotería, cuando su expareja, motivado por los celos, le propinó las estocadas. Que fue, que le dio 21 estocadas, 21 estocadas, entonces hoy fue condenado a 20 años. ¿Usted cree que se está trabajando la justicia bien? Donde hay gente que han matado y están fuera, y un muchacho que nunca ha tenido un roce con la policía, nunca. El diablo se le montó y le pasó eso. En Pimentel lo conocen, mucha gente en San Francisco de Macoriel, en el mismo San Felipe, donde es el esposa de él. ¿Usted cree que es justo que la fiscalía, junto con los jueces, le den 20 años a un muchacho? Ok, hizo un caso, pero la muchacha anda ahí, anda bebiendo, anda bailando, anda de todo. Y es justo que le den 20 años a un muchacho que nunca ha tenido un roce con la policía, nunca andaba al malo, nunca había caído preso en su vida. En el plano nacional, las recientes lluvias produjeron una leve mejoría en los sistemas de abastecimiento de agua potable al Gran Santo Domingo, pero esta apenas duraría dos o tres días, ya que las precipitaciones se detuvieron, por lo que la Corporación del Acroducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAF, mantiene activados sus mecanismos de emergencia. Mientras el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, informó de al menos 18 sistemas fuera de servicio de manera parcial, debido a la sequía en distintas partes del país, por lo que más de 111.000 personas padecen las consecuencias. Ambas instituciones exhortan a racionalizar el agua, mientras se auxilian de camiones cisternas para abastecer aquellos sectores y comunidades donde el líquido es más precario. La sequía se siente con mayor fuerza en la línea noroeste. En el plano internacional, los dominicanos residentes en Nueva York, dijeron que se preparan para regresar a la República Dominicana, tras conocer que el presupuesto de Estados Unidos, que sometiera al presidente Donald Trump para el próximo año, incluye sustancial rebaja en salud, vivienda y educación. Sostienen que la decisión del presidente Trump es inhumana, al rebajar el presupuesto a estas dependencias, de las cuales decenas de millones de estadounidenses necesitan cada vez más. En la sección de farándula, la intérprete de música urbana La Insuperable, negó la existencia de un líder en el género urbano dominicano, culpando de esto a la falta de compañerismo y al egoísmo. Durante su participación en la entrevista de Tepa Randa en YouTube, la cantante enumeró diversos puntos por las cuales considera nadie puede llamarse líder en el género en la República Dominicana, entre los que destacó la falta de capacidad de reconocer el trabajo que están realizando algunos de los exponentes. Con relación a incursionar en el cine, no descarta la posibilidad de participar en alguna película local y confesó que recibió una propuesta por parte del productor Roberto Ángel Salcedo, pero que la rechazó por asuntos monetarios. Tuve una propuesta, este año, de Robertico, sí, tuve una propuesta, lo que pasa es que monetariamente no quedaron. No quedamos. ¿Cómo va a ser? Pero el nagüero habló conmigo y me dijo que ese es el final. El final de los muñequitos de Roberto Ángel. Bueno, tal vez va el nagüero bien, pero imagínate. Finalizamos con el video de la sección de Todo un Poco, donde hoy ha sido viral desde horas de la mañana, el momento en que un niño de unos dos años baila de forma muy alegre el himno nacional, en el momento en que se realizan las honras patrias en un colegio de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!